Parece un pan grita, eh. Me mola con los dos ojos así. Sí, parreña por él. Vale. Vamos a preguntar. Muy buenas chicos, aquí estamos nuevamente para un nuevo vídeo en mi canal. El día de hoy entreno de pierna. Ya sabéis que ese entreno para mí es muy importante. Por eso siempre intento entrenar con otra persona. En este caso con Kim y Josep. Josep, culturista, tiene que darle dura a la pierna. Y Kim no es su prioridad, pero también es una persona que tiene mucha fuerza y le gusta meter mucha caña, entrenar intenso. Y también me apoya un montón y tira un poquito más en mí. Así que nada, al lío. Adulador. Extensión. Jaca o sentadilla. Jaca o sentadilla. Tiempo uno, uno, uno. ¿Va? Uno. Ahí, mejor. ¿Va? Dime ahí ei que vou zoar. No, 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 no. No, 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 no. Este es un ejercicio que normalmente he empezado a incluir el año pasado, que antiguamente no solía hacer mucho. Sí que suelo hacerlo a la inversa, pero para trabajar la parte interna muy pocas veces lo hacía. Y ahora cada vez lo voy trabajando más porque eso va a permitir que la amplitud de la parte de arriba de la pierna se haga un poquito mayor. Aproxima esta de primera y luego tú concéntrate en la técnica. Imaginaros, no es mover un peso de un punto A a un punto B. Imagínate, estás apretando algo. Cala de red. ¿Qué sentadilla? Imagínate, estás apretando algo hacia arriba, que lo quieres chafar. Aquí, como si quieras chafar algo y que cuesta chafarlo, ¿sabes? Todo así. ¿Qué te da? Duele así lento. Y apretando todo el recorrido, flipa. Se nota. Y ahora un poco más lento. Da igual que no hagan seis. Brutal. Esa es lo que quería. Vamos. Muy bien. Esa es muy buena. Cada repasí vale como cinco de una a medio. Vamos. Es tuya. Aprieta, 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 aprieta. Guarda. Guarda. Otra. Vale. Sale. No sueltes. Muy bien. Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos. es un dulce dolor de piernas no podía sacar mas tío, me he relajado vamos vale, vale, vale 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien, qué bien. Vamos. Qué bien, vamos. Tuya. Controla una serie, ¿vale? Normal, pero con un tiempo. Bien. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Detrás o vas bien? No, creo que bien, creo. ¿Ah? Creo que bien, no sé. Dios, esto pesa. Vamos, María. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien. Dios, esta es la papada. Dios, esta es la palabra. ¡Vamos! Muy bien. ¡Tres! ¡Vamos! ¡Brofi, durización! ¡Vamos! 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 ¡Ven, entra! ¡Ven, entra! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Vamos! 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 ¡Aún, aún! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Una, una, una, una! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Una más, una más, una más! ¡Una más, una más! Ahora he jugado. ¿No? ¡Una, una más! A Jose le va a explotar la puta cara. Le va a explotar una más. ¡Bien hechas, las caes! ¡Bien! ¡Bien hechas, las caes! ¡Bien hechas, las caes! ¿Cuántas has hecho? Lo sabes? ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Ocho o nueve! ¡Ocho o nueve! ¡Cuáles, Daniel, gracias! No sé por qué. Te toca a ti, ¿no? ¿Quieres darle tú con ese peso? Y luego le doy yo. Es menos descanso, pero... Vale, pues le doy yo, cariño. ¡Quítame los discos! No, no, mira, le doy. Vale, bueno. 30 segundos. ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Sobrado! ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Diez! ¡Once! ¡Venga, quince! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Tú! ¡Una última, una última! ¡Venga! ¡Ven! ¡No, no! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ven! Mira, María va a hacer lo que es. Ahora mismo se sube la caja. ¡Vamos! ¡Vamos! Nos va a sacar... ¡Vamos! ¡Mira! Mira que tal. Si tu caesas, piensas bien. Respira. 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 Esto es fácil. Vamos. Ella puede, ¿eh? Muy bien. Finito. Ya, pero no quiero meter el lumbar, ¿sabes? Llega un momento que ya, conforme vas perdiendo fuerza, ya la técnica va cediendo, ¿sabes? Un poquito. Bálsamo asiático. Sí. Para calentarla. Y además lleva analgésico. Un poco, ¿sabes? Un poco antifamatorio. Pero va muy bien. ¿Qué tal? Principalmente es para calentar. Es un bálsamo de calor. Bienito. No. ¿O qué? Rodillera. Yo lo he intentado. Vaya sensación de mierda, chaval. ¿Sabes? Dices, en cualquier clac va a hacer clac. No. Lo típico que te quieres tirar un pedo y dices, a lo mejor me cago. Pues aquí, cada vez que dices, ahora solo clac, clac. Ahora solo clac, clac. Y dices, y hay una de esas que va a hacer clac. Sí, pues no quiero meter tanto de golpe, ¿sabes? Cuatro. Siete. Ocho. ¿Ves tus rodillas? ¿Qué es el ruido? Diez. Trece. Vamos. Le corre abajo. Le corre abajo. Le corre más abacito. Bien. Ahí. Bien. Bien. Sistema en el shock, nervioso y petado. No, es verdad. Lo estuve buscando. Yo, bueno, me tengo apurio ahora. Pero yo toda la pre, voy desplazado. Y esto es una señal del sistema nervioso. No, no, es verdad. No es coño. Míralo, míralo. Buscar un foro. Ya. Qué es lo que ya estáis. Sí. Sí. A ver, tomando menos riesgo, obviamente. Se va a cagar en mí. Sí, pero tomando menos riesgo. No la pienso subir. Por ejemplo, yo sí que no me pondré... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tac! ¡Tac! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No bloquees arriba! ¡Vamos! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Pausa! ¡Lo mismo! ¡No bloquees arriba! ¡Vamos! ¡Bum! ¡No bloquees arriba! ¡Ahora! ¡Esa sí! ¡No aguanta hasta abajo! ¿Lo has pillado, no? Sí, me es un poco complicado, porque se me hincha la tripa. Abre un poco las piernas. Sí, a ver, es complicado, no es algo fácil de hacer. ¿Tú por qué ya lo has hecho más veces con Joao? Tu pierna tiene 20 centímetros menos. Que el inicio, el arranque, el arranque me cuesta. Ok. Vale. Deja el peso abajo. ¡Bum! Pausa. Hazme la pausa. No has hecho la pausa. No has tocado. Demasiado peso. Hago demasiado fuerza en la barriga y en el lumbar para intentar subir. O sea que mi lumbar hace así y el estómago lo saco demasiado. Hazla normal. Haz la prensa normal a 10 reps y ya está. Es demasiado esfuerzo con el estómago. Haz 4 series de 10. No quieres trabajar esto pero aquí estamos metiendo toda la barriga. Sí, sí. Haced 4 de 10. Tranquilos y ya está. ¡Muy bien! 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 Podemos hacer femoral a lo mejor con zancadas. Me gustaría hacer zancadas hoy. O al menos para acabar. ¿Sabes? Ahora vamos a pasar a femoral. Ya hemos hecho... ¿Cuántos? Tres ejercicios, ¿no? De cuádriceps. Tres. No, cuatro. Hemos hecho cuatro ejercicios para cuádriceps. Y ahora vamos a pasar ya a femoral. Es posible que hagamos femoral de pie, femoral sentado o femoral tumbado. Es posible que muera. Y vamos a acabar con zancadas. A ver. ¡Tres de dos! ¡No! ¿Estamos los tres? ¡Son buenos eh! vamos ah 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 vamos 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 ah ah dios ah ah vale para casa yo voy a hacer cincuenta zancada josep cincuenta ahí ya acabamos venga cuatro cinco dos tres uno dos tres cuatro aguanta cuatro y ah bien el peso Un, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cincuenta. Perfecta. Yusep, recta, recta, recta. Dos, tres, que te toque la rodilla. Más pequeño el paso. Seis, siete, ahí, ahora sí. Ocho, pecho arriba. Nueve, diez, once. Bien. Y ahora tienes, ¿no? Pecho recto, mira enfrente. Muy bien. Mira qué bien hacer el movimiento. Flipas las de desproporción del glúteo, ¿vale? ¿Ya estás, cincuenta? Sí. Ida y vuelta, ¿no? Venga, Yusep. ¿Eh? Venga. Finito. Venga. 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 los días que hago cuádriceps solamente hago cuádriceps pero sí que es verdad que como tengo que darle más prioridad al femoral estoy haciendo una gran parte de cuádriceps pero al final en vez de hacer todo el día de cuádriceps meto dos tres ejercicios más enfocados para femoral ahora a comer que es el mejor momento del día cuando acabas de entrenar que estás súper agotada y tienes tu platito bien de hidratos hasta que me los quiten claro pero de momento el año pasado creo que los mantuve hasta la competición el post entrenos hidratos no nos llegamos a quitar del todo y supongo que este año que voy aún mejor que tengo un porcentaje de grasa aún más bajo seguramente ni lo quitaremos o sea que bien y bueno aquí cada vez se está apuntando más a mis entrenos de pierna porque posiblemente se cambie de la categoría te vas a pasar a wellness a wellness ya veremos lo que me diga mi cuerpo a lo mejor me cambio de género pero sostenga puedes llevar sostenga puedes llevar es que no lleva bien que yo no sé si se aguanta 220 dejo bueno venga cierra el vídeo chicos compartid el vídeo dejad un buen like y pasaros por mi canal adiós